Yo lo que veo es un claro acuerdo, Macri, Fondo Monetario Internacional y Fondo Buitre. Pará, dejáme anotar. Porque son las recetas del fondo que imponen para volver a dar crédito a la Argentina y condicionarnos nuevamente. Y nosotros ya salimos de esa pesadilla. Me dejás pensarlo un poco para Macri, acuerdo, Macri, Fondo Monetario Internacional, FMI y Fondo Buitre. ¿Y cómo son este tipo de acuerdos? Dejá librado el mercado, recortá salarios, que te cierren las cuentas fiscalmente como sea, a cambio de eso te vuelva a prestar plata. Y no hay que pedirle más plata prestada al FMI porque te condiciona, te exigen que apliques políticas que son devastadoras para el aparato productivo, para la gente. Y por algo en algún momento determinado pasó acá y pasó en el mundo también. ¿Viste que se quemó con leche de una vaquillora? Bueno, nuevamente vienen con la miel. ¿Por qué dicen que van a liberar el mercado de cambio? ¿Qué significa eso de evaluación? Pero más fácil, acordás con el fondo, suponte que acuerda con el fondo. ¿Ya dijeron que van a acordar con el fondo? ¿Que van a pedir préstamos? Están hablando con el fondo. Están hablando con el fondo.